93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche A través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena 93.0 93.0 En la frontera del tiempo Un espacio dirigido y presentado por Illa En la 93.0 FM 93.0 FM Saludos a todos En la frontera del tiempo En el programa de hoy ponemos a vuestra disposición una colección de diferentes fuentes de noticias Sobre tecnologías eficientes y baratas Que ya existen y están funcionando Generando electricidad y produciendo agua de la atmósfera, por ejemplo Pero por alguna razón no están disponibles para la población mundial Y poco conocidas por los consumidores Pero podrían solucionar muchos problemas de la actualidad Escuchemos y sacar vuestras propias conclusiones ¿Por qué todavía no las tenemos? ¿Y cómo podemos hacer para tenerlo lo antes posible? ¡Gracias! 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 La industria energética es algo sin lo que nuestra civilización no puede existir Pero ¿cuánto esfuerzo invertimos y de qué factores dependemos para generar energía para nuestro bienestar? Energía de los hidrocarburos La energía nuclear La energía nuclear Energía hidroeléctrica Energía verde ¿Qué está pasando chicos? ¿Han apagado la luz en la planta otra vez? Ahora mismo dependemos totalmente de los recursos no renovables del planeta o de las condiciones meteorológicas para nuestra industria energética En el afán de producir más energía Estamos destruyendo la naturaleza y poniendo en peligro nuestras propias vidas ¿Es este el límite de nuestros sueños y capacidades tecnológicas? Necesitamos un nuevo salto tecnológico y podemos hacerlo ahora Pero con una sola condición En primer lugar, entendamos hasta qué punto es realista ese salto Y qué beneficios obtendría cada persona Generadores de energía sin combustible ¿Qué son? Empecemos por compararlos con los generadores tradicionales Los motores de combustión interna y los reactores nucleares requieren un suministro constante de combustible para convertir la energía térmica en electricidad La energía verde requiere vientos o hilos despejados La gasolina y el combustible nuclear son finitos El sol, el viento y el agua son inestables Mientras que los motores basados en estos principios de funcionamiento tienen una baja eficiencia ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un motor ha quemado 100 megayulios de combustible y de esta energía el motor ha entregado 30 megayulios al mecanismo para su funcionamiento Por lo tanto, el rendimiento sería del 30% El 70% restante de la energía se perderá en forma de calor en el espacio circundante La eficiencia de las fuentes de energía tradicionales es extremadamente baja Eficiencia de las centrales térmicas hasta el 43% Eficiencia de los motores de combustión interna hasta el 40% Eficiencia de la energía nuclear hasta el 35% Eficiencia de los paneles solares hasta el 22% Incluso las centrales hidroeléctricas más eficientes Tienen un rendimiento no superior al 85% Pero la mayor parte de esta energía se gasta en el transporte hasta el consumidor final Porque es imposible poner una central hidroeléctrica de este tipo en cada hogar Pero si es posible equipar cada hogar con un GSC El generador sin combustible solo requiere energía para su puesta en marcha Y luego funciona de forma autónoma Lo que significa que su eficiencia es superior al 100% Por lo tanto, un GSC no es una máquina de movimiento perpetuo Ya que sigue necesitando un aporte de energía Pero en una cantidad mucho menor que la que produce Surge una pregunta obvia ¿Cómo se generaría entonces la energía si no se necesita combustible para ello? Sabemos por la clase de física del colegio que, según la ley de conservación de la energía No podemos obtener más trabajo neto del que hemos gastado en él Pero esta ley solo funciona en sistemas cerrados Mientras que el GSC es un sistema abierto y recibe energía del espacio circundante Los científicos de la Academia Rusa de Ciencias confirmaron experimentalmente que Por ejemplo, durante el funcionamiento de los GSC magnéticos El espacio que rodea el generador no se calienta, sino que se enfría Hay muchos mitos y falsificaciones en torno a esta tecnología Que desacreditan la propia existencia de la GSC Se intenta ganar dinero con la venta de dispositivos falsos Los verdaderos inventores son intimidados e incluso eliminados físicamente Muchos desarrollos han sido robados o destruidos ¿Por qué ocurre esto? La energía no es solo una herramienta de manipulación, sino también de influencia política Aporta miles de millones de dólares de beneficios a las corporaciones energéticas Las que desaparecerán al instante con la implementación de las GSC En consecuencia, su poder sobre nosotros, los que compramos energía y dependemos de este recurso También desaparecerá Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos Actualmente, hay varios dispositivos en funcionamiento De inventores oficialmente reconocidos Veamos Algunos de estos avances Generador magnético Se considera que el inventor original fue John Sear Que utilizaba imanes hechos a medidas en sus máquinas Desde 2019, basándose en una tecnología similar del inventor Dennis Danzig Una empresa estadounidense suministra energía a sus clientes Utilizando plantas con una capacidad de hasta 25 kW Desde 2019, ya no es ciencia ficción Solo aquellos que están alejados de la ciencia Y que no vigilan las nuevas tecnologías Se ríen de los GSC Como si fuera ficción Por lo tanto, los que se ríen de los GSC Por sí mismos, dan una buena carcajada a los demás Sigamos En Ucrania, se desarrolló toda una gama de generadores sin combustible El principio de funcionamiento de estos generadores Se basaba en un cañón electromagnético en bucle Un sistema de energía pulsada Por ejemplo, uno de los sistemas Produjo 25 kW de energía libre En un generador convencional Con una entrada de 3 kW El rendimiento es del 833% Generadores de gravedad En un tipo de estas máquinas Se utiliza el principio neumohidráulico El generador funciona con la fuerza de flotación del agua Según la ley de Arquímedes La potencia de estas unidades depende de su tamaño El generador más famoso de este tipo Se llama Kinectic Power Plant También se conoce como generador Roche Estos generadores son producidos por una empresa alemana Que tiene sucursales en México, Serbia, Suiza y Colombia Según los conocimientos oficiales El compresor del generador de una de las unidades Consume 4,5 kW Mientras que el propio generador produce 11 kW de electricidad Es decir, el rendimiento es superior al 200% ¿Cuánto es eso? Es el consumo eléctrico típico de una casa de campo 6 kW por hora Generadores de onda de radio Su inventor es Maxwell Chikunbutso De Zimbabue Se le llama el Tesla africano Una tecnología africana muy compacta Permitió no solo crear un generador de energía libre Sino también mejorar el coche Para que pudiera moverse sin combustible ni recarga Como resultado, se mejoró incluso un helicóptero Recientemente, el inventor presentó un generador de energía muy pequeño de 500W Su potencia permite alimentar un televisor de pantalla ancha con energía libre Y hay decenas de inventos menos conocidos en diferentes países En Estados Unidos, Malasia, Georgia, India, Turquía, Japón, Uzbekistán, México, Nueva Zelanda Y muchos otros países Hay equipos de investigación que desarrollan generadores sin combustible ¿Cómo es eso? Podrías preguntar ¿Por qué fue posible lanzar estas tecnologías Y cómo es que sus inventores siguen vivos Y los generadores no han sido destruidos? Esto se debe a que obtienen la energía de forma gratuita Y la venden a los consumidores a cambio de dinero Mientras que los propios generadores cuestan una barbaridad El porcentaje de personas que actualmente reciben energía de estos sistemas Es insignificante en comparación con toda la humanidad Por lo tanto, los GSC que están funcionando ahora No están ayudando de ninguna manera a toda la gente a ser independientemente energética Entonces, ¿por qué esta increíble tecnología no está al alcance de todos? Porque vivimos en un formato de sociedad consumista Si los GSC se introducen en todo el mundo sin cambiar el formato de la sociedad Se producirá un gran desastre Millones de personas perderán sus puestos de trabajo Todos los que están involucrados en la industria de la energía Desde los directores generales hasta los conserjes Esto conducirá inevitablemente a un colapso del sistema económico Al crecimiento del desempleo, a la pobreza, al crimen y al caos Pero cuando cambiemos gradualmente al formato consumista por uno creativo Entonces un nuevo sistema económico nos permitirá introducir los GSC en todas partes Se cerrarán todas las centrales eléctricas Las fábricas, las minas, las presas, los oleoductos que dañen el medio ambiente Y supongan una amenaza para las personas Utilizaremos los hidrocarburos de forma más eficiente En lugar de limitarnos a quemarlos Mientras que las personas que trabajan en el sector de la energía Al igual que todas las personas del planeta Dispondrán de un ingreso básico universal Podrán cambiar fácilmente a cualquier otro campo de actividad Estando protegidos y bien provistos por la sociedad Veamos cómo será el mundo en la sociedad creativa Tras la introducción de los GSC en todos los ámbitos de la vida La humanidad tendrá una fuente de energía gratuita Estable, segura y respetuosa con el medio ambiente Ya no pagaremos por ella Se acabaron las facturas de electricidad y de servicio público Cada casa tendrá su propio generador autónomo Compacto de electricidad y calefacción Esto nos hará independientes del sistema energético centralizado Lo que es muy importante en el periodo de escalada de los desastres climáticos Los coches ya no necesitarán repostar Y no estaremos limitados para viajar a cualquier parte del mundo Los generadores sin combustible se instalarán no solo en casas y coches Sino también en helicópteros, aviones, barcos y estaciones espaciales Los robots y los sistemas automáticos que hacen todo el trabajo duro Serán alimentados con un suministro energético ininterrumpido de la capacidad necesaria Nuestro planeta se liberará de los cables y tuberías que lo enmarañan La energía libre es una de las condiciones para la transición de una civilización a una nueva etapa evolutiva Durante el periodo de la transición hacia la sociedad creativa La energía estará disponible y será gratuita para todas las personas en cualquier parte del mundo Si quieres que se instale un GSC en tu casa y en tu coche Apoya a la sociedad creativa y cuéntaselo a tus amigos Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad Promocione su empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner A través de www.lan93fm.com Comercios, autónomos, pymes, micropymes Promocionen sus productos o sus servicios al público Desde lan93fm.com Cada 24 horas se verá 1800 veces Cada 24 horas se verá 1800 veces Atención, oferta de lanzamiento Por solo el primer mes 125 euros Y el resto a 75 euros al mes Mínima contratación de 6 meses ¿Sabéis, que 784 millones de personas en todo el mundo, viven sin acceso al agua potable? Eso es, uno de cada diez, de la población mundial Cada dos minutos un niño deja este mundo, a causa de una enfermedad relacionada con el agua contaminada? Ganter Reischmann ¿Por qué sucede esto, cuando ya contamos con tecnología, que crea agua a partir del aire? Utilizando los llamados generadores de agua, atmosféricos Estos generadores, están disponibles en diferentes tamaños, en cuanto a la cantidad de agua producida, y su consumo energético Es un generador de agua, que condensa 37 litros de agua por día, sin electricidad, ni productos químicos El agua se condensa, y se acumula allí, y se puede coger fácilmente, con una bomba manual También existen generadores de agua, de gran tamaño, que pueden producir, hasta 3000 litros al día Estos pueden proveer agua, a toda una zona residencial ¿Por qué todavía tiene que morir gente? Si esta tecnología ya existe, les pregunto, ¿es esto, normal? No podemos permanecer en silencio ante esto Necesitamos una sociedad en la que la vida humana es valorada ¿Quieres saber más al respecto? Vea el foro internacional en línea, traducido a 100 idiomas simultáneamente Crisis global Somos personas Queremos vivir Del 7 de mayo de 2022 Escucha La 93FM En tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.la93fm.com Agua La escasez de agua es un problema global y cada día se agudiza más ¿Sabías que más de 300 millones de personas en todo el mundo utilizan únicamente agua desalinizada? Y a medida, que el cambio climático y la contaminación de ríos y océanos, amenacen los limitados suministros de agua dulce, esta cifra, no hará más que aumentar Pero la desalinización es un proceso muy caro, y que consume mucha energía Ahora, investigadores de la Universidad Khalifa en los Emiratos Árabes Unidos están estudiando el uso de grafeno para producir agua potable El grafeno, a menudo llamado un material milagroso, es un millón de veces más delgado que un cabello humano y más fuerte que el acero Los científicos están trabajando en una membrana enriquecida con grafeno, que podría hacer que este proceso sea más eficiente y económico Y ya hemos obtenido buenos resultados El uso de grafeno para mejorar el rendimiento del filtro, podría ayudar a reducir el consumo de energía y reducir los costos de desalinización Es una gran alegría, que aparezcan nuevos avances de los científicos que abren una nueva era de nuestro desarrollo Sin embargo, si queremos un cambio en la sociedad, y que la tecnología avanzada esté al servicio de las personas, debemos cambiar este mundo Y para ello necesitamos unirnos y asumir la responsabilidad Solo juntos podemos cambiar el mundo Agua del aire, barata, y sencilla A la entrada de la ciudad de Lima, en Perú, hay un cartel, desde el cual, todos pueden conseguir agua potable La valla publicitaria convierte la humedad del aire, en agua, mediante condensadores, y filtros El proyecto fue lanzado por investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, de Lima, junto con la agencia de publicidad, FCB de Mayo Perú, Graf FCB El cartel dice, este cartel extrae agua potable del aire Y realmente lo hace Durante su existencia, el cartel exprimió del aire 9000 litros de agua potable, 96 litros por día El escudo se encuentra cerca del pueblo de Buhama, al sur de la capital, en una región árida Y aunque aquí llueve poco, la humedad del aire alcanza el 98% El agua producida por los condensadores, se almacena en un tanque, en la parte superior de la estructura Bajando por el tubo, pasa por los filtros, tras lo cual se puede beber La instalación de un sistema de este tipo cuesta alrededor de 1200 dólares Los residentes locales están contentos con este dispositivo, y lo utilizan con mucho gusto El cartel se ha convertido en un hito local Este es uno de los tipos de tecnologías, que pueden resolver fácilmente, no solo el problema del agua Sino que también, sirven para limpiar los microplásticos de los océanos del mundo Estas tecnologías, implementadas en todas partes, ayudarían a limpiar el océano más rápidamente Y a iniciar procesos de enfriamiento para el planeta Es importante que ahora, lo antes posible, en todo el mundo, la gente haga una petición masiva para salvar el planeta Y la supervivencia general de las personas, llamando a aquellos, de quienes depende la toma de decisiones a aunar recursos y potencial científico Entonces el problema de la crisis climática, se resolverá de forma integral y global El 90% del agua de la atmósfera está en fase gaseosa, no líquida La cantidad de agua en fase gaseosa es casi igual a la cantidad de agua que tenemos en forma líquida en la superficie, o como agua superficial o subterránea En general, los dispositivos para producir agua se han denominado generadores atmosféricos de agua Un generador de agua atmosférica toma vapor del aire, lo enfría y lo condensa Utilizando generadores de agua atmosférica, podemos resolver un problema medioambiental global, limpiar el océano Al eliminar los microplásticos del océano, restauraremos la función de transferencia de calor del océano Siete descubrimientos únicos, que estaban ocultos, de la gente común Gasolina por unos centavos, un grupo de científicos rusos, desarrolló una tecnología única, para producir combustible, a partir de basura, en año 2012 La instalación, puede transformar prácticamente, cualquier cosa Plástico, madera, papel, desperdicios de comida Un análogo de la gasolina, en volúmenes suficientes, para calentar, un edificio de varios pisos Increíble noticia, para los automovilistas Los científicos de Tomesc, han aprendido, a producir gasolina, literalmente, a partir de basura, cuyo precio es de 4 centavos, el litro Esto, no es un truco publicitario Lo vio con sus propios ojos, nuestro corresponsal Los inventores explican, pulsa un botón, y el montón de basura, desaparece, en las profundidades de la instalación Allí se tritura, se oxida, en un reactor especial, y se sintetizan moléculas de gasolina, a partir de los compuestos de carbono, e hidrógeno resultantes Los científicos demuestran claramente, que se trata realmente de combustible La instalación, podrá producir hasta 200 litros de combustible por hora, y no necesariamente será gasolina Todo depende de nuestras ganas, dicen los desarrolladores Inmediatamente, podemos cambiar los parámetros, y comenzar a recibir combustibles más pesados, en forma de diésel, queroseno, combustible de aviación, lo que sea Si necesitamos obtener, otros elementos en forma, de alcoholes, acetonas, también, se realiza una pequeña reestructuración El coste del combustible resultante, es de unos fantásticos 4 centavos por litro Al fin, y al cabo, incluso la electricidad, solo se necesita durante el arranque Entonces, la instalación se abastece de energía Para ello, contiene una unidad de generación de energía Y si instala, una unidad de este tipo, en un edificio residencial, puede crear un ciclo cerrado, para procesar todos los desechos en calor, y electricidad Una máquina de este tipo, si se produce en masa, salvará a la humanidad, del eterno problema de los gigantescos vertederos de basura, que flotan en el océano, de islas hechas de desechos domésticos Aquí está, la manera de salvar a la naturaleza, y a toda la humanidad, del apocalipsis de la basura Tómalo y úsalo Sin embargo, la creación de una sociedad razonable, respetuosa con el medio ambiente, y económica, no está incluida, en los planes de la élite mundial La imagen de la humanidad, como un parásito global, lleva mucho tiempo inculcada en nuestras cabezas Esto se hace, para legitimar, la política mundial, de reducción gradual, pero radical de la población de la tierra Veamos Siete descubrimientos únicos, que estaban ocultos, de la gente corriente ¿Cómo sería nuestro mundo, si no fuera por la eterna lucha de la ciencia oficial, contra el ingenio humano? Número 5 Baterías estrella Y este invento es del 2003 Un panel especial recoge la luz solar en todos los rangos disponibles Incluso de noche, a modo de comparación, una batería anormal puede tener una potencia media de 1 amperio por hora Y el llamado, estelar, 10.000 amperios por hora Los desarrolladores de la, batería milagrosa, prometieron lanzarla a producción en masa, en 2005 Todavía la están lanzando Pero esta, no es la lista completa de inventos, no realizados por la humanidad Número 6 Efecto, Hutchinson, antigravedad En 1979, el investigador canadiense John Hutchinson, como resultado de experimentos con campos longitudinales de Tesla Descubrió una interesante serie de efectos Durante el funcionamiento de fuentes, de alto voltaje, generalmente generadores de van, dergraf, dos o más bobinas de Tesla Se forma una zona, en la que los objetos, comienzan a levitar, o a derretirse, si se trata de metal, o madera Los empresarios y las agencias gubernamentales, especialmente los laboratorios de investigación militares estadounidenses, se interesaron por los milagros de Hutchinson Y produjimos alrededor de 750 presentaciones de movimiento traslacional de levitación, dijo el propio, Hutchinson Las muestras de metal, se desmoronaron, y se convirtieron en nuevos metales desconocidos Se observaron algunos efectos extraños Otros objetos quedaron impresos en el metal Los campos magnéticos unipolares, son como la caja de Pandora, en sus efectos sobre la comunidad científica ¿Y qué? ¿Y cómo reaccionó esta misma comunidad? Declaró loco, a John Hutchinson Número 7 Fusión nuclear fría ¿Qué se necesita, para ejecutar la fusión fría? Un matraz con agua, dos electrodos, y frente a nosotros, hay una central eléctrica ya preparada Es cierto, que no se necesita agua simple, sino agua pesada, deuterio Y los electrodos, deben estar hechos de una aleación especial A través de ellos pasa corriente Es la tecnología del científico ruso, Filimonenko Pero ahora no hablamos de la parte técnica, sino de implementación A finales de los 80, por encargo de George H. W. Bush Se creó un grupo internacional de expertos, para estudiar la fusión fría La comisión emitió un veredicto muy rápidamente La idea es errónea, y no es elegible para recibir financiación gubernamental Además, existe una prohibición total de patentar cualquier invención, que mencione siquiera la fusión en frío Es interesante, que en la Unión Soviética la comunidad científica, también se alzara contra esta prometedora tecnología Una comisión similar, encabezada por el académico Kruglyakov, incluido el premio Nobel Ginsburg, repitió las conclusiones de los científicos capitalistas La fusión fría es una pseudociencia Quizás la razón sea, que la introducción de la tecnología de fusión fría, conducirá al colapso del mercado energético mundial Algunos científicos e investigadores, no tienen prisa por hacer público sus inventos súper útiles Este es Holger Thorsten Schubert, matemático y empresario alemán Lo que descubrió podría poner fin a los paneles solares, los parques eólicos y los generadores de combustible de una vez por todas Imagínese, si hubiera un panel solar que no necesitara luz y pudiera producir electricidad de manera constante, las 24 horas del día, en cualquier parte del mundo e incluso en el espacio Además, este panel solar no ocupa mucho espacio En cambio, se apila en trozos pequeños formando un bloque pequeño En su entrevista específica, para los participantes del proyecto Sociedad Creativa, Holke explicó el principio de funcionamiento de la señal de energía de neutrinos Estamos violando la segunda ley de la termodinámica, afirmó el inventor La energía no surge de la nada Estamos liberando energía térmica en la vibración del grafeno El caso es que además de la luz del sol brillando a través de nosotros Cientos de miles de millones de neutrinos pasan cada segundo y, al interactuar con las placas de grafeno, los neutrinos les dan un pequeño impulso El cubo de energía recoge exactamente esta energía vibratoria de las placas de grafeno La ventaja, en relación con los paneles solares es que la energía de los neutrinos está disponible en cualquier parte del planeta una hora al día Neutrino Energy Group anunció su disposición para la producción industrial de un generador sin combustible en los próximos dos años Y con un peso de 50 kilogramos, la instalación producirá electricidad con una potencia de 5 a 6 kilovatios Estamos en un punto en el que ya no se puede detener Mucha gente lo sabe, dijo Holga en una entrevista ¿Crees, que es posible implementar esta tecnología a gran escala ahora? Esto, se discute con más detalle en el foro, crisis global, la responsabilidad 93.0 93.0 93.0 FM 93.0 FM 93.0 ¿Dinero tirado al viento? ¿Cómo es esto? Muy fácil, solo hace falta invertir billones de dólares de los contribuyentes anualmente en la llamada independencia energética O más exactamente, en la energía alternativa Pero, ¿hay alguna razón para creer que la energía verde puede proporcionarnos la cantidad de energía que necesitamos? Tomemos como ejemplo los aerogeneradores Los aerogeneradores son aparatos bastante caprichosos Cuando el viento es débil no funcionan Y cuando el viento es fuerte, más de 20-25 metros por segundo, se apagan e incluso se estropean Su eficacia máxima en las condiciones meteorológicas más favorables es solo del 35% Pero, hoy en día, las anomalías meteorológicas se producen cada vez con más frecuencia en todo el mundo Son tifones, inundaciones, heladas, vientos huracanados o calmas prolongadas Para producir la misma cantidad de energía, los parques eólicos necesitan entre 40 y 50 veces más espacio que las centrales de carbón Y entre 90 y 100 veces más que las centrales térmicas de gas A este ritmo, no tendremos suficiente tierra disponible para cubrir las necesidades de electricidad de la humanidad ¿Y pueden imaginarse cuántos postes y cables se necesitan? Después de todo, los generadores eólicos y solares suelen construirse lejos de las zonas pobladas Por lo que hay que construir unos 400.000 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión Para transmitir la electricidad que generan a las ciudades Y esto es 10 veces más que la circunferencia de la tierra De hecho, no nos hemos pasado a la energía verde Sino que simplemente hemos añadido una fuente de energía innecesaria y poco fiable Al mismo tiempo, nuestras facturas de servicios públicos no han hecho más que aumentar Entonces, ¿qué ocurre? Nos empujamos a nosotros mismos a una crisis energética Financiando con nuestros impuestos la industria energética Que no es capaz de satisfacer nuestras necesidades No se trata de dificultades temporales Estamos destruyendo el actual sistema estable de suministro de energía Y en lugar de despertar y ver las nefastas consecuencias a las que hemos llegado Nos ofrecen que simplemente consumamos menos energía Que renunciemos a viajar, a la comodidad del hogar e incluso a la comida No sería más fácil para nosotros mudarnos directamente a una cueva O mejor, directamente a una tumba Para no emitir CO2 adicional La capacidad de supervivencia de nuestra sociedad Está inexplicablemente ligada a un suministro estable de energía Pero mientras esta esfera vital pertenezca a particulares Y pueda utilizarse para ganar dinero No podrá servirnos a nosotros, las personas Los recursos son los activos de la sociedad La energía debe estar a disposición de cada persona en cantidades ilimitadas Energía libre significa personas libres Puedes ver cómo salir de la crisis energética en el foro internacional Crisis Global Nuestra salvación está en la unión Nuestra salvación está en la zona Cuanto más hará falta el sermón del poder del amor Cuántas veces se invoca la paz y la conciliación Cuántas veces se invoca la paz y la conciliación Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto Una vida siempre importe más que su un gozo sopeto Cuántos más libros, audios, películas son necesarios Alertando del mismo destino de los dinosaurios Y otras guerras que nuevas catástrofes Cuánto más crueles Como masa de nuevos caínes sintiéndose a veres Cuánto más, cuánto más Abismos, dilemas, sustanciales de un sistema Que acepta al reivindad de una humanidad suicida Tu ego parece tan pequeño pero a veces por efecto domino Se esparce, espante y crece Y alumna, blanquea Toda justa y nueva idea Donde ingenio y rendimiento Favorezca el nacimiento Comienza conmigo Que mi abrazo sea tu abrigo No hay ganador No hay ganador No hay ganador No hay ganador Ya basta de trampas frutos y galimatías, de tabular las almas, pues si fueran mercancías. La lluvia y la nieve, notas que montañas nueve, hará palma un gran ciclón, que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca, por sobre las soldadescas, y si toca ser soldado, es en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo, no hay ganador, si muere el mar. Creo que no hay nada que añadir a la letra de la canción, de buena fe, cuanto más. Seguimos escuchando. Si tiene un negocio o una pyme, asóciese al Club 93 FM. Es gratis. Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad. También les podemos financiar a coste cero la publicidad, porque la publicidad no es cara. Llámenos al Departamento Comercial 91 872 9916 o por correo electrónico la93fmradio arroba gmail.com Hoy en día, todo el mundo está preocupado por el cambio climático. Se están celebrando grandes conferencias sobre el clima, en las que líderes, científicos y representantes de las empresas buscan soluciones conjuntas. Parece que el problema está a punto de resolverse. Todos nos apretaremos el cinturón y nos pasaremos a las renovables. Nos aseguran que si dejan de soplar las chimeneas de las centrales térmicas, cierran todas las centrales nucleares y construyen centrales solares, eólicas e hidroeléctricas por todo el país, en 2050 alcanzaremos la producción de energía libre de carbono. Esto, supuestamente, salvará al mundo, preservará al medio ambiente y todos serán felices. Por ello, se propone invertir todas las mejores mentes y recursos de la humanidad en el desarrollo de tecnologías verdes. Pero, ¿qué nos falta? ¿Nos salvará realmente? ¿No estamos perdiendo lo más valioso en todo esto? ¿El tiempo y la oportunidad? Un estudio más profundo del tema nos revelará los hechos evidentes que apuntan a un gran engaño planetario. Así que vayamos paso a paso. Hoy en día, las energías renovables representan alrededor del 28% de la combinación energética total. Pero, para producirlos, seguimos utilizando recursos naturales no renovables. Todo ello sigue contribuyendo al agotamiento y la contaminación del planeta. Los paneles solares, por ejemplo, contienen metales pesados como plomo, cadmio o mercurio. Durante su funcionamiento, se filtran al suelo y se evaporan a la atmósfera. Los residuos de los paneles solares son 300 veces más tóxicos que los residuos nucleares y requieren una eliminación especial. Pero, como su coste es superior al de producción, decidieron no molestarse y enviar los paneles usados a los vertederos de los países pobres. Hasta ahora, ningún país del mundo cuenta con una normativa para su eliminación. Según los científicos, en 2030 habrá 8 millones de toneladas de residuos verdes. Y en 2050, la cantidad aumentará a 80 millones de toneladas. Imaginemos cómo aumentarían esas cifras si nos pasamos completamente a esta fuente. ¿Se calculó esto en los informes y se plantea el tema tan ampliamente en las conferencias? Como se puede ver, esto solo agrava la situación medioambiental y es solo la punta de un iceberg en el que tenemos que profundizar. ¿Qué tienen de malo los parques eólicos? Empecemos por nuestros bolsillos, de los que usted y yo pagaremos estas ambiciosas soluciones. Construir un parque eólico requiere una enorme inversión de dinero y recursos. La vida media de un aerogenerador es de 20 años. Y durante ese tiempo, solo recuperará el 78% del dinero gastado en su construcción e instalación. No estamos hablando del mantenimiento, que implica la construcción de naves especiales, costosos trabajos de altura y la constante sustitución de las palas. Un solo aerogenerador requiere más de 500 toneladas de lubricante, lo que es comparable a nueve vagones cisterna de ferrocarril. Que, por cierto, también se producen a partir de recursos no renovables del planeta. Piensa que las cuchillas pueden ser tan grandes como la longitud de un campo de fútbol. ¿Y sabes de qué están hechos? Sí, del mismo plástico con el que seguimos luchando sin éxito en todo el mundo. Debido a su gigantesco tamaño y a su peligrosa composición química, no pueden reciclarse. Así que la solución clásica es llevar las cuchillas a los vertederos y cubrirlas con tierra. Después de esto, ¿sigues creyendo que la energía eólica es respetuosa con el medio ambiente? Veamos ahora el lado negativo de la energía hidroeléctrica. El 65% de los principales ríos del mundo están represados por presas hidroeléctricas. Con ello, los accidentes y las roturas de presas ponen en peligro vidas y la ecología del planeta se resienten. Las centrales hidroeléctricas afectan directamente al interior de la tierra. Las toneladas de agua de los embalses presionan contra las placas tectónicas, provocando terremotos de origen humano. Nos siguen convenciendo de que las fuentes alternativas mejorarán el medio ambiente y resolverán el problema del cambio climático. ¿Por qué? ¿Por qué la promoción obsesiva de la energía verde y la preocupación por nosotros? Porque no es rentable para los gobiernos que se ven presionados a subvencionar estos proyectos y comprar esta energía a un precio 5 veces superior al de la energía convencional. Alemania es un buen ejemplo. Al cerrar la mayoría de las centrales nucleares en favor de la energía verde, ha llegado a un punto muerto. En los días productivos, solo genera el 17% de su electricidad. Por ello, hoy tiene que comprar energía con el enorme dinero de los contribuyentes a las mismas centrales nucleares, no verdes, de los países vecinos. ¿No es absurdo? Hay otro hecho importante que merece la pena señalar. La energía renovable depende del sol y del viento. Por lo que debe utilizarse inmediatamente o almacenarse en baterías. Y la electricidad es un producto complicado y caro de almacenar. Calculemos cuántas baterías se necesitan para acumular electricidad y utilizarla durante los periodos sin viento, ni sol o en caso de accidente. Una familia promedio de dos personas consume unos 235 kW al mes. Imagínate, se necesitarían unas 100 baterías de 2,4 kW para cubrir las necesidades de electricidad de una familia al mes. Recordemos que una pila es la conversión de energía eléctrica en energía química y viceversa. Para crearlos se utilizan productos químicos nocivos que no pueden reciclarse. Y el mismo cobalto se extrae utilizando mano de obra infantil en las minas subterráneas del Congo. Todo ello para que usted y yo podamos respirar un aire ostensiblemente limpio. Ahora, para resumir, en esta promoción tan agresiva de las fuentes de energía alternativas, ¿se tiene en cuenta su bajo coeficiente de rendimiento y su impacto en la ecología? ¿Comprendemos plenamente los riesgos para la humanidad cuando rechazamos los hidrocarburos en el momento del cambio climático global? La manipulación de la opinión pública está obligando a los gobiernos a cerrar las industrias que funcionan con carbón, petróleo y gas. Lo que nos lleva a una crisis energética en un momento en el que la necesitamos desesperadamente. Se está haciendo evidente que las fuentes de energía alternativas no solo se desarrollan como fuente de ingresos para las mismas organizaciones y corporaciones, sino que, lo que es más importante, se utilizan como herramienta para controlar la industria energética de los estados. La conclusión es que volvemos al mismo juego de poder y afán de lucro, pero sin preocuparnos en absoluto por las personas y por salvar sus vidas. Y sin embargo, mucha gente lo ve como una esperanza y una salida a la situación climática. Teniendo en cuenta todo lo anterior, deberíamos responder todos juntos a las siguientes preguntas. ¿Debemos desarrollar activamente las energías alternativas si tienen tantas desventajas? ¿Nos beneficia como humanidad hoy en día? ¿O hay que hacer un esfuerzo para una solución más eficiente? Al fin y al cabo, hoy en día ya existen tecnologías capaces de aprovechar la energía libre. Pero en un formato de consumo, esta hermosa perspectiva se convierte en un problema. Sería imposible vender esta energía si estuviera disponible para todos en cantidades ilimitadas. Así que estamos llegando a un callejón sin salida, lo que significa un colapso del sistema económico y una crisis y guerra. Por lo tanto, es necesario un enfoque correcto paso a paso. En primer lugar, cambiar el formato. Construir una sociedad creativa, que es un formato que beneficia a todos y que salva la vida de todos. Entonces, podremos aplicar fácilmente esta tecnología sin que nos perjudique. Pero es una decisión que tenemos que tomar juntos. Así pues, ahora, depende de cada individuo continuar con el desarrollo de la sociedad. Si seguiremos cayendo en el precipicio, arrastrados por los molinos de viento, o si nos uniremos y tomaremos el camino del desarrollo. Hoy, nuestro mundo se enfrenta al más grave desafío para la civilización. Elementos destructivos, cataclismos anómalos, desastres climáticos repentinos. Su número crece rápidamente y su fuerza aumenta irreversiblemente. La gente muere. Las ciudades se destruyen. ¿Por qué no podemos resistirlo? El objetivo oficial de los pactos y acuerdos internacionales es frenar el cambio climático. Pero, ¿por qué el clima sigue cambiando a un ritmo catastrófico? ¿Por qué los medios de comunicación mundiales guardan silencio sobre la magnitud de las amenazas? ¿De qué riesgos se desvía la atención de la gente? La catástrofe medioambiental y el aumento del CO2. ¿A qué consecuencias medioambientales ha llevado el consumismo sin sentido? ¿Cuál es la verdadera causa del cambio climático global? Hoy, no hay nada más importante que la información sobre cómo puede sobrevivir nuestra humanidad y cómo salvar nuestro planeta. El momento de decir la verdad es ahora, mientras tenemos aún la oportunidad de cambiar las cosas. El 4 de diciembre, la conferencia internacional en línea, crisis global, la hora de la verdad. Interpretación simultánea a más de 100 idiomas. Organizado por voluntarios de más de 180 países. La verdad purifica. La verdad une. La verdad le da una oportunidad a la vida. Crisis global. La hora de la verdad. El calentamiento global no es sólo el problema medioambiental número uno al que nos enfrentamos hoy en día, sino también uno de los más importantes a los que se enfrenta toda la humanidad. Leonardo DiCaprio, actor. Muchos sabemos que el planeta se está calentando por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que no sabemos es cuáles serán exactamente las consecuencias. Greta Thunberg, activista ecológica. No hay pruebas científicas concluyentes de que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, metano u otros gases de efecto invernadero estén causando o puedan causar un calentamiento catastrófico de la atmósfera de la Tierra y la destrucción de su clima en un futuro previsible. Frederick Seitz, expresidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, profesor. Ni el ritmo ni la magnitud del calentamiento registrado en la superficie de la Tierra a finales del siglo XX, entre 1979 y el año 2000, superan la variabilidad natural normal. Robert Carter, geólogo. Cada día, millones de personas en el planeta sufren desastres climáticos. ¿Cómo se aborda el cambio climático a nivel internacional? ¿Qué mecanismos existen y cuáles son? Hoy en día, casi todos los habitantes del planeta han oído hablar de la influencia antropogénica en el clima, de las emisiones de gases de efecto invernadero y del calentamiento global asociado a ellas. El mundo entero lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las organizaciones internacionales y los países están tratando de influir en el cambio climático. Pero, ¿saben ustedes cómo ocurre esto exactamente? En 1997, varios países adoptaron un acuerdo común para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para hacer cumplir este acuerdo, se han introducido mecanismos económicos en diferentes países, para animar a la industria a abandonar las fuentes de energías fósiles. El principal mecanismo es el comercio internacional de emisiones. Cada país establece una cantidad total permitida de emisiones de CO2 al año. Se mide en unidades de carbono. Una unidad de carbono equivale a una tonelada de emisiones de CO2. Y el derecho a liberar una determinada cantidad de emisiones de CO2 se llama cuota. La cantidad asignada de emisiones de gases de efecto invernadero se asigna a sectores y empresas dentro de un país. Un productor que haya reducido sus emisiones y no haya utilizado una parte de la cuota, puede vender esa parte de las unidades de carbono en una bolsa. El productor que supere las cuotas deberá comprarlas. Resulta que las emisiones de gases de efecto invernadero son una nueva mercancía que se comercia y se compra. El derecho a contaminar se negocia en las bolsas de carbono, como el mercado de valores. Este mercado generará unos ingresos de 272.000 millones de dólares en 2020. También uno de los mecanismos para regular las emisiones de CO2 es el impuesto sobre el carbono. Se trata de una tasa que se aplica a las empresas que queman combustible de carbono. Estos impuestos se pagan a los países y cada país decide en qué gastar el dinero. ¿Cuál es la finalidad de estos mecanismos de mercado? ¿Y cómo pueden ayudar el comercio y los impuestos al cambio climático? Un impuesto y una cuota de CO2 aumentan el coste de cualquier bien que se fabrique con energía basada en el carbono. Y también aumentan el precio de la propia energía. Es decir, la energía de los hidrocarburos se encarece tanto que simplemente no podemos comprarla. ¿Pero nos dan algo a cambio? Se pide a la humanidad que se pase a la energía verde. Pero hay una serie de preguntas. En primer lugar, es inestable y no puede proporcionar la cantidad de energía que necesitamos. En segundo lugar, resulta que la energía verde es más cara que los hidrocarburos. Y lo mejor de todo es que seguimos utilizando los mismos hidrocarburos para producir los elementos de las plantas verdes. La fiscalidad climática adicional y el sistema de cuotas aportan buenos beneficios a diversas organizaciones y estados individuales. Pero al final, ¿quién pagará todo esto? La pregunta es retórica. Lo que ocurre es que estamos destruyendo el sistema energético existente, pero aún no hemos creado un verdadero sustituto. Al mismo tiempo, está subiendo el precio del recurso, sin el cual ninguna persona puede sobrevivir. Durante este año, el precio de las cuotas de CO2 en Europa se ha duplicado. Como consecuencia, los precios en los mercados energéticos también han subido. En octubre de 2021, el precio del megavatio de energía en Europa era entre 6 y 8 veces mayor que en 2020. Consecuentemente, esto se reflejó en la situación económica mundial y afectaba directamente al bienestar de todos. Pero volvamos al tema del clima. Han pasado más de 20 años desde la firma del protocolo de Kioto. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la financiación climática entre 2016 y 2019 ascendió a 287.000 millones de dólares y ha ido creciendo año tras año. La mayor parte de esta financiación se ha destinado a proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la Organización Meteorológica Mundial, los niveles de CO2 alcanzaron un punto de inflexión en 2020. Después de cada acuerdo internacional, se registraron las emisiones de CO2. Y vemos que en 2021, a pesar de la enorme financiación, la curva de emisión se dispara. Hay otro punto importante. ¿Han ayudado todas estas medidas a resolver los verdaderos problemas climáticos? ¿Estamos viendo una reducción en el crecimiento de las catástrofes naturales y las anomalías meteorológicas? ¿Ha mejorado la situación medioambiental del planeta? ¿Vivimos en un mundo más seguro y confortable? Tal vez todo el mundo debería mirar a su alrededor y responder honestamente a todas estas preguntas. Más información de los campos de la ciencia, naturales y tecnologías en los programas siguientes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 El día del futuro, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0, de su frecuencia modulada en cadena.